Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal, como podéis ver hoy os traigo un haul y es un haul de Aliexpress porque es la primera vez que compro con esta página web y la verdad es que me volví un poco loca hice el pedido en febrero rondando la época de mi cumpleaños que sería el 20 y algo así que ha tardado todo más o menos un mes en llegarme pero me ha llegado todo, me ha llegado todo en buen estado me he pedido un montón de pegatinas, un montón de washi tapes, unas cartas, un poco de todo, alguna cosilla friki así que nada, os lo voy a enseñar todo lo primero que pedí fueron pegatinas porque pegatinas es una cosa que no tengo y que quería usar tanto para los salones de fotos como para el bullet journal y me pedí estas de aquí que son como con motivos más marineros de mar, con faros, anclas y demás también me pedí este set que es un set de flores de sakura o flores de cerezo después me compré algunos de estos packs que son cajitas que vienen llenas de pegatinas las voy a sacar todas para enseñaroslas bien y porque las voy a guardar dentro de este sobre transparentes sueltas porque así las veo todas bien cuando esté haciendo los álbumes la primera de todas es esta que en la cajita sale un flamenquito vienen como 40 pegatinas, es una borrada la de pegatinas que vienen y esta me hizo mucha gracia porque en algunas tiene días de la semana, días del mes en nombres de los días de la semana, que esto es práctico pues mira, para el bullet journal me pareció buena idea, hay varias cámaras, hay cupcakes, florecitas de esta me encantó que son ilustraciones de estilo más rollo chino con acuarelas, todo negros y grises, flores, trazos no sé, estas encuentro que son muy bonitas pues tanto para lunes de fotos como para el bullet journal después me pedí esta que me gustó mucho porque es de gatitos negros que tanto Enric como yo tenemos gatito negro entonces me hizo mucha gracia, además son muy bonitos los gatitos y las ilustraciones y en este pack vienen cuadradas y en redondas también y bueno, hay dibujos de gatitos negros en diferentes lugares y de diferentes tipos estas son como las primeras son de la misma marca y son casettes estas son todas diferentes casettes en diferentes colores aquí no hay diferencia de forma sino que son un montón de pegatinas de casettes que estas me encantan la siguiente es de la misma línea que si veis la caja es el mismo estilo esta también es de pegatinas individuales y esta también es todo igual porque son todo coronitas de flores como podéis ver son diferentes flores diferentes colores pero todas tienen la misma forma la siguiente es este pack que es de pegatinas de Totoro y aquí son varios recortes varias que son ilustraciones escenas de la película fotos bueno, hay un poco de todo hay redondas y cuadradas Totoro es uno de mis personajes favoritos de las películas de estudio Ghibli así que no podía resistirme a comprarme el paquetito de pegatinas porque son súper monas y el último paquetito de pegatinas es este que es de ilustraciones de estilo más japonés que esta es muy colorida porque van a ser todo flores de cerezo ya os lo digo bueno, lo que os he dicho son todo, todo, todo flores de cerezo templos y demás como me gustan estas flores de verdad son preciosas esas eran todas las pegatinas que he pedido y ahora os voy a enseñar la otra cosa a la cual he pedido una burrada porque son otra de mis obsesiones y es la washi tape tengo estos tres packs que la verdad es que yo entendí que venía una de este estilo pero eran packs de seis washi tapes vale entonces tengo tres packs con un montón de washi tapes distintas ahora se las enseñaré luego tengo varios de estos packs individuales de diferentes estilos colores y demás y luego tengo estas tres que me cogí individuales me cogí estas tres esta es bastante gordita es de un skyline de ciudades diferentes edificios en diferentes colores me pareció muy bonita para los álbumes de las fotos de los viajes luego esta que son banderitas así un poco rollo ilustración acuarela que es bastante transparente y luego esta que es de lavanda y esta es un poco más gordita después tengo estas seis que como podéis ver el tema chino y japonés me encanta todo lo que son ilustraciones de este tipo estoy enamorada de ellas pero bueno esta no podía faltar también las voy a ir abriendo porque las tengo en una cajita todas guardadas y les quito siempre la cajita esta es una línea con plantas de estas así rollo cactus pero son suculentas que me parece súper bonita después tengo esta otra que son flores tiestos paisajes es un mix un diario que esta también me parece súper bonita y también me la cogí para decorar el bullet journal y demás después tengo esta que son moras yo pensaba que eran piñas pero mira más mono que rollo con estos tonos tan bonitos que esto también es simplemente pues para decorar una washi tape con diferentes ilustraciones de pues maquillaje ropa una cámara y demás que me pareció muy cuqui pues para la sección de listas del wishlist o algo así la puedo utilizar otro del mismo estilo del pack de pegatinas de ilustración china es esta que es en negro grises que simula un bosque que simula los árboles que me pareció preciosa y por último esta que es de estilo más japonés porque son koi todo lo que tenga que ver con japón con eso estaré obsesionada ya os lo digo porque mirad que bonita es esta con todos los pececitos en efecto acuarela y esta es oscura que también me gusta mucho que tienen como más personalidad y esta me encanta estas son todas las washi tapes que me he pedido así rollo e individuales y ahora os voy a enseñar los paquetes como os he dicho son estos tres packs que vienen con varias washi tapes del mismo tema voy a empezar con este que este es un juego de colores azules rollo acuarela lo que tienen estas es que son viene poca cantidad de cinta que el aro es bastante más grande pero como podéis ver aquí no hay casi nada de cinta pero bueno así tienes diferentes para combinar estas como de plumas de pavo real estas son flores flores pájaros volando y montañas después tenemos esta que los colores son otra combinación de colores así rollo acuarela pero en tonos más cálidos más naranjas luego tiene rosa también con verde y esta es la combinación aquí tenemos plantas en verde plantas en naranja estas flores palmeritas en verde otras flores también así en tonos naranjas y luego esta en tonos verdes os juro que me encantan este tipo de washi tapes porque son súper bonitas luego te da pena usarlas pero son súper bonitas y luego esta vi que tenía varios anchos en esta vienen cuatro porque una es así de tocho que es casi como dos de las otras y esta básicamente son cámaras retro en ilustración que son súper bonitas estas son maletas no sé si las veis bien y estos son diferentes monumentos pues bastante conocidos y luego esta que son sellitos con diferentes nombres de diferentes ciudades estas ya las compré expresamente pues para usarlo para los álbumes de los viajes porque son súper chulas pues estas son todas las washi tapes que me pedí ya os digo que es una de mis obsesiones tengo un montón pero es que me encantan en serio son súper bonitas aparte de las washi tapes y de las pegatinas aproveché para pedir otras cosas y os voy a enseñar estos son post-its con forma de luna los post-its de aliexpress no tienen muy buena fama porque en principio no aguantan mucho el pegamento que viene no es muy bueno pero bueno me hacía mucha ilusión tener una que fuera como la luna que me he tatuado así que me cogí estos después también encontré fundas para el iphone que son de estas skin que son muy blanditas que son muy finitas pero bueno que es rollo más para verano para cambiar un poco la funda me cogí estas dos creo que valían un euro o dos euros máximo cada una esta es de cactusitos y esta es de flores de cerezo no son buenas pero bueno es para tener así rollo cuando llevas el móvil dentro de otra funda otra así pues es más mona y la verdad es que quedan bastante bien después encontré chorraditas como son estas pinzitas de encontré estas tres de marvel que son Thor Iron Man y Capitán América y luego también me compré R2D2 porque soy muy freaky fan estas dos son son para mí y estas dos son para regalar para dos amigos que sé que les encantan a uno le encanta Iron Man y al otro le encanta Capitán América así que las vi y dije bueno les voy a regalar la chorrada de esto mirad que mono es Thor y son de plastiquito pero no están bien son chulas lo último que me compré fueron estos dos packs que no pensaba yo que fueran tan grandes son tamaño postal pero yo pensaba que serían rollo la mitad y la verdad es que quería cogerme una que cuando fui a hacer el pedido ya no estaba disponible pero me enamoré de estas dos también buscando alguna opción más entonces os voy a enseñar son como si fueran postales estas son más como greeting cards y estos son postales os voy a abrir primero esta hay un montón no sé cuántas vienen exactamente en cada caja pero son un montón son fotos distintas cosas muy random paisajes de China hay un poco un poco de todo pero es que me gustó mucho la estética de la fotografía y creo que para tanto para decorar como para hacer algún collage o para poner en el bullet journal algún trozo creo que las puedo utilizar me gustan mucho lo único es que todas tienen esta parte de aquí escrita en chino que según la traducción es loneliness is a lesson que sería como la soledad es una lección pero bueno yo pensaba que no venían con que la frase esta no se repetirían sino que serían solo las postales pero como veis sale salen todas las fotos el otro este es el que más me gusta es el que más se parece al que yo quería comprarme originalmente y son ilustraciones este no tiene ninguna quote pero sí que son postales siempre sale la silueta de una chica o un pájaro que sería como una grulla o algo así pero es todo muy fantasioso muy bonito y me gustaron un montón estas que igual también se pueden usar como tarjeta de felicitación o algo así porque tú detrás puedes escribir aunque sea una postal pues no sé puedes escribir aquí felicidades o sea que tienen más de un uso pero me enamoré de estas en serio son súper bonitas ahora tengo un buen tochón de tarjetas porque os juro que no sabía yo que venían tantas ahora tengo un montón bueno pues eso es todo lo que me compré ya os digo hice un pedido de unos 25-30 euros y la verdad es que no había comprado nunca por aliexpress ha tardado un mes en llegar pero estoy muy contenta tengo un poco de todo ya para todo lo que es hacer pues los diarios los álbumes de fotos y demás y nada más dadle like al vídeo si os ha gustado y que recordad que me podéis dejar abajo en la sección de comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo adiós y y Gracias por ver el video.